Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a Espíritu del Viajero Miren que hermosos regalos han llegado Muchas gracias Benja, muchas gracias Esta hermosa ambulancia se viene a la colección Yo colecciono ambulancias Ahí la vamos a arreglar la ruedita Y aquí viene otra Ambulancia de rescate Ven Le agradezco mucho Mira que está linda Me gusta mucho la ambulancia Trabajamos aquí En una de ellas Se van para la colección Esperemos tener un día tranquilo hoy día Un abrazo Para todos Al Benja que nos regaló esto Muchas gracias Tan hermosa Saludos Desde el Espíritu del Viajero Y aquí nos regalamos Al Benja que nos regalamos Al Benja que nos regalamos Gracias.